El exagerado aumento en el precio del kilovatio hora en Barranca Bermeja realizado por la electrificadora de Santander ha generado un descontento generalizado a nuestra población lo cual nos ha llevado a hacer varias acciones La primera, el pronunciamiento masivo en redes sociales donde las personas de manera espontánea están manifestando su inconformismo ante estas medidas que ha tomado la empresa Dos, se han colocado masivamente derechos de petición para exigir explicaciones sobre estos incrementos Tres, he colocado ante el gerente de la electrificadora de Santander y el alcalde de Medellín quien es el presidente de la junta directiva de EPM quien es la dueña de la electrificadora de Santander una carta para solicitarles una reunión para que revisemos la estructura tarifaria que le están cobrando a los barranqueños A su vez también radiqué ante la ministra de Minas y Energía la doctora María Fernanda Suárez una solicitud de reunión con la CREC para que revisemos la estructura tarifaria que le están cobrando a los barranqueños y a los municipios vecinos Esperemos que todas estas medidas sean atendidas positivamente por estas instituciones